su respectivo grupo para no tener problemas. Muy bien, entonces vamos a empezar por la clase primero en lo que respecta a la anatomía y posteriormente la patología, el día a día vamos a revisar todo lo que corresponde a intestino delgado e intestino grueso. No se olviden que en la clase pasada revisamos todo lo que es patología de emergencia en sistema gastrointestinal y el día de hoy vamos a ver y también la parte obvia del estómago. Entonces hoy día vamos a ver algunas patologías que también son de emergencia, tanto intestino delgado como intestino grueso y la próxima semana ya culminamos pues todo el segmento de sistema digestivo, vamos a hablar todo lo que corresponde pues hígado, vías miliares, vesícula y páncreas, que es un capítulo bien extenso, por no decir es una de las clases más más largas. Bueno, entonces vamos a ver primero lo que es la anatomía, siempre repasando las técnicas puede que son las más las más importantes, no olvidarse, vemos cuando sospechen alguna de la patología, no olvidarnos del sistema, en este caso del tubo digestivo, tanto delgado como grueso, el gol estándar no olvidarse pues si hoy por hoy es la tomografía computada, idealmente con contraste, pues nosotros ya hemos visto la semana pasada la que la tomografía pues nos aporta por un lado no solamente hacer la etiología, no darle el diagnóstico para lo que es también la localización, en algunos casos la extensión de la enfermedad que también nos trae las indicaciones muy puntuales de la tomografía y por último por el hecho que cuando utilizamos nosotros pues contraste podemos ver también la perfusión de la pared, ¿no? Por el caso por ejemplo de de isquemia mesentérica o también en casos de cuando uno sospecha obstrucción intestinal, por no olvidarse si se produce isquemia al final, se necrosa la pared intestinal, pueda puede suceder una perforación y cuando hablamos de perforación, de perforación de una visera hueca, tenemos una alta probabilidad de que esto se complique, el paciente si no se le trata de manera adecuada puede producir también la muerte. Pero nosotros siempre en el algoritmo diagnóstico no debemos olvidarnos puede empezar siempre con una arografía, ¿no? Una arografía por un lado, la simple como vimos la semana pasada, ¿no? Que me aporta nuevamente las famosas cinco densidades básicas, ¿no? Con esto también yo puedo orientarme y de acuerdo también, ¿no? Si es que voy a solicitar también ya una tomografía computada. Pero también el contraste, ¿no? El contraste sobre todo con bario en caso del intestino delgado todavía es en algunos patologías muy puntuales sigue siendo muy útil. Cada vez si bien es cierto, se utiliza menos, pero no olvidarse que el intestino delgado pues es un segmento muy largo, no olvidarse que pues tiene dimensiones de seis a ocho metros y eso le hace un poco complicado la evaluación. Por eso que el contraste pues es una buena opción, pero no solamente con el caso de la arografía con contraste, sino también pues tenemos una técnica con la tomografía que se llama la enteroclisis, por no decir, como ya les dije, es el gol estándar también, ¿no? En algunos casos también podemos abordar con la ecografía, ¿no? La resonancia magnética no es una técnica pues ideal, ¿no? En algunos casos también estaba la semana pasada haciendo una clase salud residente de radiología, ¿no? De la utilidad que tiene la resonancia sobre todo en sobre todo en patología inflamatoria, ¿no? En casos de por ejemplo el síndrome de Crohn, por ejemplo, ¿no? O la enfermedad de Crohn, donde ahí sí se ha visto que que es muy útil, ¿no? O en todo caso cuando pacientes que no tienen insuficiencia renal, por ejemplo, los o más bien los que tienen insuficiencia renal, ¿no? O pacientes pediátricos o gestantes donde la tomografía computada está contraindicada, también podríamos solicitar en este caso, por ejemplo, también pacientes pequeños sospechan una apendicitis aguda, no es una alternativa también la resonancia magnética, ¿no? Y medicina nuclear siempre no olvidarse que nos aporta pues con la parte funcional, que también ha ido creciendo en estos últimos veinte años, digamos, ¿no? Con las técnicas que no solamente del SPEC, sino también de la PCT. Entonces no olvidarnos que cuando hablamos nosotros de anatomía de imágenes del sistema del intestino delgado, vamos a ver pues los diferentes segmentos. Para empezar primero el dodeno, no olvidarse que el dodeno lo vivimos en cuatro porciones, ¿no? Cada uno con sus relaciones. Vamos a ver la primera porción del dodeno, la segunda porción, la tercera que justamente conforma el famoso marco dodenal, ¿no? Luego viene el IEI, que tiene mayor diámetro, mucha de la literatura no puede llegar hasta tres centímetros, porque no se olviden, como lo vimos en la clase pasada, cuando nosotros hablamos ya más de tres centímetros, consideramos que la asa está dilatada, ¿no? Para poder también, como de los signos que vamos a revisar el día de hoy también, uno de ellos pues la dilatación. Entonces mayor de la dilatación de las asas, en este caso de tres centímetros, no se olviden de hacer la técnica de treinta y tres, tres centímetros el diámetro, más de tres milímetros el espesor, también porque el espesor de la pared también puede engrosarse. Y no olvidarse porque ahí uno tiene mayor cantidad de pliegues, entonces con respecto al lilion, el lilion pues tiene menos diámetro, hablamos del lilion pues de dos hasta dos punto cinco centímetros, ¿no? Según la literatura. Y el lilion también tiene menos pliegues. Entonces allá, como les comentaba, como vimos también en caso del estómago, cuando uno utiliza el contraste con bario, no se olviden que el contraste que utilizamos es el sulfato de bario, vuelvo a repetir que el contraste en la arografía lo conservamos como la densidad metal. Vamos a ver lo que se visualiza por bien radiopaco. Entonces vamos a ver primero la primera porción donde, como ustedes saben, pues está el vulvo adrenal, ¿no? Tiene la forma, pues, triangular, ¿no? Y se implanta, pues, el famoso canal pilórico, ¿no? Como vimos en el caso de la clase pasada, por ejemplo, de la hipertrofia pilórica, ¿no? Después viene la segunda porción, está muy relacionado, no se olviden, con la cabeza del páncreas, por eso que tener bastante análisis ahí cuando hay alguna patología a ese nivel, vamos a ver, pues, de todas maneras, muchas veces, la dilatación del colédoco, ¿no? Y esto también me va a conllevar a la dilatación de las vidas intrapáticas. Por eso que no ahí está justamente el colédoco, el colédoco de Wilson también, el camión cruzando, pero con una neoplasia de cabeza y páncreas, el conducto de Wilson se va a dilatar. Se extiende hasta la rodilla, por no se olviden que el dodeno, también la parte superior, se le considera como la rodilla superior, la parte más inferior, la rodilla inferior. Luego viene la terción, la tercera porción que es más horizontal, por no se olviden que la segunda porción es vertical, y se extiende, como lo vemos desde la rodilla inferior hasta la pinza de orto mesentérica. Justamente es un buen reparo anatómico, ¿no? Para poder decir, estoy terminando la tercera porción del dodeno, ¿dónde está? En la pinza, no se olviden, a orto mesentérica. Y la cuarta porción, que es más ascendente, que se extiende, se extiende justamente desde la pinza de orto mesentérica hasta el ángulo de uno de enal, también considerado como el triángulo, llamado el triángulo de traits, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, cuando uno utiliza el contraste yodado con ustedes, ¿no? Vamos a ver justamente el famoso miren marcos dodenal. Y acá está justamente la cabeza del páncreas. Entonces la primera, como ustedes, también bien descrito, que corresponde al vulvo dodenal, noto este segmento que ustedes ven en el segmento superior. Acá tienen ustedes, miren, la rodilla superior. Luego tenemos el segmento vertical, que corresponde a la tercera porción. Luego viene, miren, la rodilla inferior. Miren, acá está muy, muy bien delimitado. La quinta, que viene a ser la tercera porción, que viene de la rodilla, se extiende de la rodilla inferior hasta la pinza a orto mesentérica, que más o menos está extendida. Y luego viene la cuarta porción, que este segmento, pues un segmento ascendente, que viene desde lo que es la pinza a orto mesentérica hasta el ángulo de traits, ¿no? También llamado el ángulo dodeno y banal. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, me permite también identificar las raciones anatómicas, las patologías que pueden, a ese nivel, ¿no? implantarse en alguna patología, como caso de ustedes acá ven, de manera incidental. Estamos viendo una imagen de adición. Esta es una imagen de adición que corresponde a un divertículo. Cuando hablamos nosotros de imágenes de adición, va a estar fuera del lumen, ¿no? A diferencia, por ejemplo, una imagen de sustracción está dentro del lumen, en este caso de la asa intestinal. Por eso acá ustedes ven una imagen de adición, un clásico divertículo. Entonces, ¿qué básicamente vamos a ver si nosotros visualizar normalmente en el intestino delgado? Y de acuerdo a esto, vamos a hacer la evaluación sistemática. Una evaluación, una área moderada, ¿esto qué es lo que nosotros debemos considerar para una buena interpretación de las imágenes? En primer lugar, tenemos que ver la disposición de las asas, ¿no? Entonces, las asas normalmente ocupan, pues, la región, estamos hablando siempre en el intestino delgado, no se olviden, media del agobio, pero vamos a ver que donde van más a la parte lateral, están los picolos. No dejan espacios libres por las dimensiones que les conmedio cada vez de seis a ocho metros, son móvilos y se pueden separar también por la compresión. El diámetro, como les comentaba, muchos hasta, en caso de ley uno, hasta tres centímetros, pero la gran mayoría habla de 2.5, por eso que el punto de corte, para hablar de la dilatación, como ya les dije, es tres. A diferencia, por ejemplo, el ilión, tiene menor diámetro, ¿no? De dos, hasta algunos hablan de 2.5. De los pliegues, ¿no? Los pliegues son los pliegues mucosos, porque uno de los signos que vamos a poder visualizar son las alteraciones del pliegue mucoso. Y los pliegues mucosos, pues, son lisos, ahí justamente nos ayuda muy bien, no solamente el estudio de la radiografía con contraste, sino también perfectamente lo puedo esto valorarlo con la tomografía, ¿no? Tiene la forma floreada, vamos a ver más adelante en las imágenes. No se olviden que son más altos, ¿no? Y apretados en el ilión, a diferencia, por ejemplo, en el ilión, como ya vimos, ¿no? Son más espaciados y planos en este segmento. Y su contenido, ¿no? Vamos a ver, pues, el contraste de la densidad es homogénea. El contraste lo va a tapizar los pliegues mucosos de manera homogénea. Por eso lo vamos a ver, pues, muy continuo. Y cuando nosotros vamos a ver una discontinuidad, o nos llame la atención, podemos ahí hablar nosotros de lo que es las imágenes de sustracción. Entonces, no presentan, por eso, miren, en caso del contenido, las imágenes de adición y de sustracción. Entonces, ahí tienen, miren, las asas delgadas anormales. Si ustedes se dan cuenta, esto viene a ser, pues, el estómago, ¿no? Tienen acá ustedes la curvatura mayor, la curvatura menor, ¿no? Acá tienen ustedes, miren, el antro. Este es el canal pilórico y acá está el vulgo de oenal y acá estaría, pues, la primera porción del odeno, miren, ahí está el odeno, la segunda porción, ¿no? Y la tercera porción y acá, la cuarta porción y acá está justamente el ángulo de traits. Y como les comentaba, el I1 tiene la forma floreada, como ustedes están viendo, ¿no? Esto está en inglés, ¿no? En píloro, antro, antrus en inglés, en pílori, B de body, de cuerpo, y F de fondus. Fondus o fondo, ¿no? El fondo gástrico, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes, miren, el fondo gástrico, el cuerpo del estómago, el antro, el pílor y, al menos, el dueno. Y hay uno, la sayuna, como les dije, tiene la forma floreada, miren, ¿no? El aspecto floreado y, como ven ustedes, el contraste. Esta pisa puede de manera homogénea la mucosa, en este caso, intestinal. Miren, otra manera también de verlo, ¿no? Con la fotografía, con contraste, no se olviden que esta es con contraste. Miren el aspecto floreado, el asa intestinal. Si ustedes dan cuenta, miren, acá, por ejemplo, se echó las medidas de 2.3 centímetros o 23 milímetros, ¿no? Las asas yunales, como ven ustedes, son más gruesas que las asas yunales, ¿no? El líneo tiene, como ven ustedes, un diámetro menor respecto al, en este caso, al yun. Y el gol estándar, como ya les comenté, es la tomografía computada. Entonces, podemos utilizar, como ven ustedes, contraste oral, puede ser agua también, o también lo podemos hacerlo con el contraste endovenoso, ¿no? En este caso, con yodo. Se van a realizar, pues, cortes, como ustedes saben, los cortes coronales, axales, agitales. Y eso es lo que básicamente va a evaluar, ¿no? Los bordes internos y externos de la pared, la pared, en este caso, de la mucosa. El espesor y la perfusión, miren, de la pared, una cosa fundamental acá. El espesor, que ya les dije que no debe ser mayor, de 3 milímetros. Igualmente, la perfusión, para ver si ahí está viable la mucosa, ¿no? La vascularización arterial y venosa. El tejido graso mesentérico, por no nos olviden que el intestino al lado forma parte del mesenterio. Está rodeado generalmente por grasa. Y también, con la tomografía computada, podemos hacer reconstrucciones 3D y hacer también una endoscopía virtual. Entonces, ahí tienen, miren, una tomografía en ventana de tejidos blandos, corte coronal, con contraste, para ver justamente lo que les comentaba. Miren, una forma también de estar seguro del contraste. Está acá ustedes visualizando, pues, la arteria mesentérica superior y sus ramas, ¿no? Se ven como en ustedes hiperdensas. Acá tienen ustedes, miren, todo el mesenterio, ¿no? Se ve perfectamente, como ya les dije, rodeado, pues, las estructuras por grasa, la grasa, la grasa, la hipoensa. Y acá si ustedes están viendo, miren, cómo se puede visualizar las asas. Lamentablemente, esto no es un estudio normal. Las asas están dilatadas. Hay una dilatación, digamos, importante, ¿no? De todas las asas intestinales delgadas. ¿Y cuál es la causa? Miren, la causa justamente es una neoplasia. Hay un engrosamiento. Como ustedes miren, ¿qué didáctico yo puedo comparar acá? Miren, la asa intestinal de acá su pared tiene perfusión. Ya les dije, no, más de tres milímetros. Acá uno mide, pues, tiene más de, por lo menos, un centímetro de espesor. Y esto me está produciendo a la larga una estenosis. Entonces, otro de los signos importantes que uno debe describir en una tomografía es la estenosis, ¿no? Ya vimos, uno es la dilatación. En la otra, la estenosis. Las otras vamos a ver que son las imágenes de adición, las imágenes de sustracción, las alteraciones, en este caso, del contenido, cuando utiliza contraste, que es la floculación, la segmentación, la dilución, que también uno detiene. Entonces, básicamente, como ven ustedes nuevamente, repito, la tomografía me permite también evaluar la perfusión. Igual acá, como ven ustedes, miren, esta es una tomografía con contraste oral, o sea, el paciente lo ha tomado el contraste. Pero no se olviden que también lo más frecuente que utilizamos es el contraste endovenoso. Se inyecta en una vena, en una vena periférica. Pero acaso ustedes han dado cuenta cómo también el contraste se distribuye, como ven ustedes, en el uven intestinal. Eso sí, una cosa también que ustedes deben tenerlo, pues, en cuenta. Y el contraste, vuelvo a repetir, lo visualizamos nosotros hiperdenso. No se olviden, por eso que se ven, miren, bien, bien, bien blanco, incluso mayor que la cortical. No se olviden que también la cortical se visualiza hiperdensa, pero es mucho mayor. Y esto, básicamente, vuelvo a repetir, son los signos patológicos del intestino delgado cuando uno hace una interpretación sistemática de una valorada, cuando uno valora, pues, alguna patología intestinal. Que son, básicamente, estos seis. Y tienen que sabérmelo porque, por el motivo de pregunta de examen, primero lo que les hablaba, la alteración de la disposición. Bueno, recuerdan que les mencioné que la disposición de las asas, pues, son centrales, están juntas, no, normalmente son móviles. Pero, obviamente, miren, la separación de las asas pueden afectar el hemocenterio del píritoneo. No se movilizan, no, están rígidas, por ejemplo, pueden estar rígidas por un hematoma entromoral, puede ser también una infiltración neoplásica. Es una de sus características, es la neoplásica. Realmente, infiltran, y eso no me permite que las asas intestinales sean móviles. Y, normalmente, ya les expliqué que las asas intestinales son móviles, a diferencia que estas no son móviles. Luego, las alteraciones del diámetro. Ya les dije que puede haber dilatación o estenosis. Pero también podemos ver segmentación, ¿no? No solamente puede, como en un caso lo vimos, miren acá. No, o sea, puede haber que sea estenosis y, nuevamente, normal, estenosis normal. O también puede ser dilatación. O sea, eso es muy variable. Por eso que ustedes ven que en las alteraciones puede haber también segmentación. Puede haber lobulaciones asimétricas. Y uno de los signos que es fundamental poder describir son las alteraciones de los pliegues mucosos. Que ya vimos algo. Estos se pueden engrosar. Pueden haber conudulaciones. Generalmente, las velocidades distendidas se pueden separar. Por último, se pueden separar. Como por caso de las patologías, por ejemplo, del síndrome de mala absorción. Los pliegues completamente se separan. Las alteraciones del contenido, como ya les comenté. Ahí hablamos de adilusión. La fragmentación o la floculación. Y por último, tenemos tanto las imágenes de adición, como vimos en el caso del divertículo, dodena. Las úlceras, las espículas. Y las imágenes de sustracción o los tumores. Patología parasitaria y también cuerpos extraños. Entonces, acá para ir un poco aprovechando también no solamente la utilidad que tiene la arrografía simple o con contraste. Igualmente, la tomografía computada. Pero también puedo yo valorarlo muy bien. Miren, con la ecografía intestinal. Para ver, pues, como guste las cuatro capas, ¿no? De la capa más interna, ¿no? Viene la mucosa. Observen acá que lo visualizamos, pues, completamente hiperecogénica, ¿no? Y luego viene la muscosa muscular. Es como hemos visto que el músculo, obviamente, se visualiza hipoecoico. Ahí también se ve perfectamente, ¿no? Luego viene la sumucosa, que es hiperecogénica, ¿no? Más ecogénica que la mucosa. Y luego viene la musculares propia. Igual, la musculares, lo visualizamos, pues, hipocoica. Y, por último, la cerosa. Observen, eso es importante porque vamos a ver que cuando ya hay compromiso de la cerosa, hablamos ya de casos que tienen peor pronóstico, ¿no? Y la resonancia magnética, como ustedes están viendo, la resonancia magnética también me puede visualizar, como ya les dije, en pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Me pueden ayudar en esos casos. O gestantes, niños, ¿no? Donde, como ustedes saben, la resonancia magnética no se basa en lo que es la radiación. Por ejemplo, acá miren la flechita que está señalando el apéndice, ¿no? Este es muy, muy importante. Ven ustedes, miren, no hay necesidad muchas veces de utilizar sustancias de contraste. Por eso que es una buena alternativa respecto a la tomografía, cuando hay dudas, sospechas. Igual acá también, miren, lo mismo viendo el paciente, ¿no? Se ve perfectamente. Este sigue siendo un paciente con una imagen ponderada, pues, con ustedes en T2. Acá también, miren, perfectamente ya sustrayendo muy bien la grasa, ¿no? Acá es un T1, este T2, disculpen, y este es un T2, pero sustrayendo la grasa. Entonces, sustraigo toda la grasa y lo podemos ver mucho mejor las lesiones. Y en caso de la anatomía por imágenes del colon, el colon tiene más porciones, como ustedes están viendo, ¿no? Por un lado, tenemos el ciego, en donde está el apéndice, el que acabamos de visualizar. El colon ascendente, el ángulo hepático, el colon transverso. El caso del ángulo esplénico, el colon descendente, simoides. Y por último, el recto y el canal anal, ¿no? Lo vamos a ir viéndolo conforme vamos desarrollando. Y en caso del colon, también puedo utilizar la sustancia de doble contraste, ¿no? Porque ya hemos visto que donde también utilizamos la sustancia de doble contraste es en el estómago. Que ya también, vuelvo a repetirles, cada vez se utiliza menos, ¿no? Porque realmente lo está, no es que lo está, lo ha desplazado la ecografía, ¿no? La ecografía. Entonces, el contraste que utilizamos también en colon, porque hacemos un enema, ¿no? Algo se le llama un enema doble contraste, ¿no? Se administra el contraste transrectal, ¿no? En forma de sulfato de bario, se va a ver rayo opaco. Y también podemos utilizar aire para poder, no se olviden, distender el colon. Esto, la distensión del colon me permite un mejor contraste, por eso se llama contraste. Me da un mejor contraste de los tejidos, ¿no? Por la prenda, es muy importante ahí. Entonces, ahí tienen, miren, un colon con enema, ¿no? También llamado de doble contraste. Miren, como yo acá está en la parte del recto, miren, acá está dilatado. ¿Por qué el doctor se ha dilatado? Porque se ha administrado también aire. Por eso que la ampolla rectal y todo el recto están bien dilatadas, ¿no? Entonces, acá tienen, miren, el apéndice secal. Acá justamente donde está la flechita, ¿no? El ciego, cuando tienen gúmula ahí, tienen justamente en vez de la válvula ilucecal ahí. Y luego viene, miren, el colon ascendente. El ángulo hepático. El colon transverso, ¿no? Perfectamente se visualiza, miren, el colon transverso. Tienen ustedes el colon transverso. El cinco viene a ser el ángulo esplénico. Y va descendiendo, miren, el famoso colon ascendente, ¿no? El colon ascendente. El simóides, ¿no? El simóides es una estructura que generalmente no tiene meso. Por eso que se produce con frecuencia las torsiones intestinales. La famosa torsión de válvula, el válvulo del simóides. Y luego viene con ustedes el recto y la ampolla rectal que sería el número ocho. Entonces, para que ustedes vean un estudio de doble contraste con barrio y con, en este caso, con aire. Ahí tienen ustedes, miren, el colon con enema varitado. Se ve perfectamente el ciega, el ciego, el ciego, el ciego, ¿no? El ángulo hepático, el transverso, el ángulo esplénico, ¿no? Ese. El descendente, el colon descendente y el simóides. Y por acá tienen ustedes el recto. Entonces, miren, acá cuando utilizamos ya el contraste, ¿no? Y se le da un control un poco más tardío. Vemos, miren, cómo se ven perfectamente las... Las austras, ¿no? Miren cómo se ven las austras, ¿no? Y esperamos, pues, el diámetro. En este caso del colon normalmente es de cuatro a cinco centímetros, su diámetro. Más de esas dimensiones también estamos hablando de dilatación. Entonces, aquí tienen ustedes, miren, el ángulo hepático, el colon transverso, el ángulo esplénico y el colon, como ustedes están viendo, descendente, ¿no? Y en caso de la tomografía computada de colon, no se olviden que lo vamos a ver, pues, el colon generalmente con presencia de heces, como ustedes miren, este es el secum, este es el guillo. Lo visualizamos también en las burbujas gaseosas. Acá también se observa, miren cómo bien, este es el colon, ¿no? Y por acá miren cuándo viene el colon, el colon, y viene el colon ascendente. Realmente el colon ascendente está ubicado en la cavidad peli, como ustedes. Ahí miren el simboides, es una paciente mujer. Y acá también tienen ustedes, miren, el ovario, acá está recto, miren, para que tengan una mejor ubicación. También ha habido mejoras de la tomografía, hablamos de la colonoscopía virtual, donde se reconstruye, miren, acá lo dilatamos el colon, ¿no? Perfectamente, tanto en posición prona como en posición supina. Y como ven ustedes, pues, ¿no? Lo hacemos la reconstrucción de las imágenes. Las imágenes como ven ustedes son cortes sagitales, ¿no? Y ustedes están viendo ahí, pues, una lesión polipoide, móvil, ¿no? Como que, pues, esto podría, de repente, no es característico de una neoplasia, pero, pues, candidato a ser la neoplasia colon. Y en el primer lugar, sí, tiene que cambiar, pues, su estilo de vida. Y también la cronoscopía virtual. Miren cómo puedo hacer una reconstrucción 3D. Y acá estamos viendo, pues, el libertículo. En este caso, el culpe en el pólipo, un pólipo. Y en caso de la ecografía del intestino grueso, lo que vamos a ver también con ustedes son las paredes un poco más, más, ¿no? Y también las austras, ¿no? También las austras se definen muy bien, ¿no? Pero también nos olviden que el intestino grueso tiene su serosa. O sea, siempre nos olviden de la mucosa, las humbucosas, las muscularis, ¿no? Luego viene la serosa y, por último, la, en la pared, en este caso, la capa muscular. Y esta es la resonancia, miren, de un intestino grueso, ¿no? La imagen está ponderada en T1. Ahí se ve perfectamente. Miren la grasa. El intestino grueso, como ven ustedes, su pared se visualiza, pues, hipointensa. O sea, miren la pared. Muy didáctico para que vean cómo la pared se visualiza, ¿no? Y acá tienen ustedes, miren, igual, ¿no? Pero la diferencia acá, que hay una estenosis, ¿no? En esta porción se ha estenosado. Y también acá, lo mismo, en resonancia magnética, miren, hay una, no solamente una estenosis, sino lo que estamos viendo acá también es un engrosamiento acá de la pared, ¿no? Que tiene una perfusión, por lo menos bien que acá estamos utilizando la bolina. Pero tienen ustedes, como vemos, un engrosamiento que se observa acá, miren, de la pared, ¿no? Miren, la pared no debe ser así, hemos visto un asa normal. Y no debe tener ese engrosamiento. Y en caso de la PET-CT en el intestino delgado, vamos a utilizar, pues, radiofarmus, con el más utilizado, pues, la FDG. Y esta característica que tienen las imágenes en PET-CT, ¿no? Que como ustedes ven en su distribución, como es FDG, hay un alto consumo de glucosa a nivel cerebral. Muchas veces no se le prepara al paciente adecuado. Y vemos también, pues, captación a nivel de este órgano. Pero idealmente, idealmente no debe haber, pues, esta captación. Cuando uno hace una buena preparación del paciente. Entonces, acá tienen ustedes, miren, la PET. Esto también se le llama una, una, el famoso MIP, Máxima Intensidad de Proyección. Acá también ustedes están viendo, miren, este paciente que tiene una hernia acá, ¿no? Las asas que ven ustedes están disponibles en los flancos. Y la PET, la PET normalmente, no olvidarse que tiene una ventaja que me da la proporción, la información funcional, metabólica, bioquímica, ¿no? Como respecto a las otras técnicas. Muy bien, entonces, ¿tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si es que tienen ahí, por favor, hay un minuto. Alguna pregunta, si no, para poder ya compartir las diapositivas de la siguiente clase, que sea la patología, ¿no? La patología, tanto en intestino delgado como intestino grueso, ¿no? Y cada uno de ellos, pues, tiene también una clasificación de acuerdo a lo más frecuente. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, pasamos a la clase de patología. No olvidarse que siempre vamos a revisar la anatomía y la patología. Entonces, vamos a ver primero con la patología, pues, del intestino delgado. Entonces, en caso de intestino delgado, vamos a ver, pues, lo que es procesos congénitos, los procesos inflamatorios, ¿no? Y lo más difícil de caracterizar, no se olviden en intestino, es cuando el tumor, pues, está avanzado, ¿no? Pero en casos precoces es bien complicado hacer los diagnósticos. Entonces, en caso de los procesos congénitos, ya vimos uno de ellos, que es en caso de los divertículos, pero también puede haber atresias a ausencia del segmento, en caso que vimos, pues, lo bueno, que tiene cuatro segmentos, ¿no? Pueden mover también duplicaciones o también mal rotaciones, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las preguntas que toda la vida viene en los exámenes. El famoso signo de la doble burbuja, ¿no? Acá tiene que ver la doble burbuja, ¿no? Burbuja porque está lleno de gas o aire. ¿Qué sucede, pues, en la atresia duodenal, en que esta patología es quirúrgica, ¿no? El signo normalmente se ve en las burbujas ahí, sino también vemos dentro de estas burbujas que es el polidramus, ¿no? El signo del doble, de la doble burbuja, ¿no? Bueno, el signo del doble burbuja, ¿en qué patología? En la atresia duodenal. Muy evidente, gran problema que hemos tenido nosotros respecto a hacer los diagnósticos, muchas veces es, y esto es que ustedes se dan cuenta, es por ecografía. Por ecografía, no hay necesidad de hacer otra técnica y más, no se olviden que estos son pacientes pediátricos, ¿no? Podemos estar tampoco irradiándolos de manera considerable. Y el polidramnios que también puede, ven, se ve, pues, masivo, ¿no? Completamente masivo. Entonces, esta es una famosa atresia duodenal, ¿no? Hay ausencia de líquido de las asas intestinales distales. Miren, es un buen dato también esto, la ausencia de líquido de las asas intestinales distales. Y en la arrografía simple vemos también el famoso signo de la doble burbuja, ¿no? Miren, acá una burbuja, ¿no? Bien radiolúcida. Y acá otra burbuja también bien radiolúcida. Y ahí tienen ustedes, miren, una imagen de adición, ¿no? No olvidarse las imágenes de adición que viene a ser por el divertículo duodenal. Miren cómo lo ha, completamente lo ha tapizado, ¿no? En este caso, al divertículo. Por eso que se ve completamente radiopaco, de bordes regulares. Que esto, pues, es imposible que sea una patología maligna. Y dentro de lo que es los procesos inflamatorios, vamos a ver primero la apendicitis aguda. Que es una de las patologías más frecuentes, ¿no? Y podemos abordarla muy bien con la ecografía. ¿Qué es lo que vamos a ver, pues, desde el punto de vista de las imágenes en la ecografía? Bueno, no es difícil hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Podemos hacerlo, incluso, clínicamente. Pero en algunos casos, podemos, de todas maneras, ayudarnos por las imágenes. Para poder hacer una mejor planificación, puede, de la cirugía. Entonces, vamos a ver que hay una ausencia de hipertestismo. El apéndice, vamos a ver que está aumentado en su diámetro, ¿no? Las capas, sobre todo, ¿no? Si es que nosotros le hacemos la maniobra de compresión, no se modifica, no se deforma. Y como todo proceso inflamatorio, infeccioso, vamos a ver que hay un incremento de la microvascularización. Esto lo hacemos perfectamente con el power doppler. No se olviden que el power doppler me valora muy bien la microvasculatura. Y también el aumento del espesor de la pared. Entonces, acá tiene, miren, una imagen clásica de una apendicitis aguda. Ya les dije el primer signo, el aumento del espesor. En este caso, el volumen del apéndice. Miren, miren, la forma se llama apéndice. Y esto, pues, no me, si ustedes miren acá los signos más, me están haciendo la medición. ¿Cuánto tiene? Tiene 0,728. Entonces, a lo mejor vamos a considerar hasta 7, normal. Pero ya más de 7 estamos hablando en un grado. Pero no solamente, señores, aumenta el volumen del apéndice. Miren, también su pared. Miren, la pared se observa hipoecogénica. Miren, acá la pared hipoecogénica. Y acá está el problema. Entonces, yo también mido cuánto tiene la pared. Estamos hablando de los signos pora. Los signos más es el apéndice. Pero su pared solamente es esta capita que ustedes están viendo como un guante. Ahí está, como usted supuse el dedo, este es el guante. ¿Cuánto no debe ser? Más de 3 milímetros. Si ustedes se dan cuenta, este tiene 0.149 milímetros. No, disculpen, más de un milímetro. Tengo 3 milímetros en el intestino delgado. Este es el apéndice. Entonces, esto no debe ser mayor de un milímetro. ¿Cuánto tiene? Tiene 0.149. Tiene casi 1.5 milímetros. Esto con ecografía. No se olviden que la ecografía está muy disponible. Es el diagnóstico de manera rápida. Pero también puede ver con la tomografía computada. Como ejemplo este. Miren este apéndice que está de mayor tamaño. Está muy elongado. Pero dentro del lumen del apéndice, ustedes se dan cuenta, hay áreas hiperdensas que corresponden, pues, a los flebolitos, ¿no? Los apendicolitos, disculpen. Apendicolitos que vienen de apéndices, ¿no? Los apendicolitos que lo vamos a ver de esas características. ¿Qué comentas? Pues, muchos de ellos se calcifican. La otra patología muy frecuente en intestino delgado es el síndrome de mal absorción. ¿Qué es lo que vamos a ver como signos radiológicos? Este es uno de los más floridos como signos radiológicos. O sea, ahí tiene varios signos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el trastorno del pristaltismo. ¿Qué es lo que? ¿Cómo se traduce esto en la segmentación? En el otro vamos a tener la estenosis, ¿no? No, no, puede haber una estenosis, como ya les dije. Y es un buen signo. La dilatación segmentaria. Se dilatan determinados segmentos a lo largo de, en este caso, pues, de la intestinal. Cuando hay mucha hipersecreción, vamos a ver fragmentación, dilución, roculación del contraste. Y también puede haber yo engrosamiento y no lugaridad de los pliegues mucosos y de la disposición en la forma paralela. Entonces, ahí tienen, miren, un síndrome de mal absorción. Primer signo, tenemos, hemos utilizado la sustancia de contraste. Esperamos un determinado tiempo para que se logre visualizar mucho mejor el contraste. Pero vamos avanzando primero, miren, la dilatación. Segundo, la dilución del contraste. Es como cuando ustedes colocan goma, ¿no? Arrojen goma, degusten en un vaso de agua y van a ver cómo se va fragmentando. Es algo así parecido. Tiene la forma parecida, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren. El número cuatro, la dilución del contraste. Disculpen ahí, miren, cómo se ha diluido el contraste. El contraste movido debe verse de esta forma, ¿no? Se ve muy bien, miren, homogéneo. Y la alteración de los pliegues mucosos, ¿no? Los pliegues mucosos, como ven ustedes, están completamente paralelos. Normalmente debe tener una ligera inclinación. Pero acá están completamente paralelos. Y también tenemos en el intestino delgado las famosas enteritis. Porque estamos viendo patologías inflamatorias, ¿no? Y esta enteritis muchas veces no se logra hacer el diagnóstico. Porque tenemos, miren, patologías que son muy difíciles de valorar, ¿no? En el caso de los no específicos, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Y en los específicos, la tuberculosis. Entonces, ahí tienen, miren, una enfermedad de Crohn, el famoso signo de la cuerda. Miren cómo hay una estenosis muy significativa, ¿no? Miren, ahí, antes de la estenosis, esto tendría que ser el colon descendente. Miren, miren, me produce una estenosis, una dilatación producto, pues, de la estenosis. El famoso signo de la cuerda, ¿no? O sea, como si fuera una cuerda, ¿no? Y también la separa, acá es muy evidente la separación de las asas. Miren cómo se separan las asas. Acá también están separadas. Y las espículas. ¿No? Ahí están, miren, se ve perfectamente las espículas, miren. Las espículas, en otras palabras, son imágenes de adición. Entonces, igual, podemos también valorarlo, como ya les dije, con la tomografía, que sigue siendo el gol estándar. Podemos ver, miren, acá, muy didáctico. Uno puede comparar, miren, el espesor de la pared, que ya les dije que no debe ser más de 3 milímetros. Los pliegues mucosos, las válvulas coniventes. Y observen acá la pared, completamente dilatada. Más que dilatada, engrosada, ¿no? Más la palabra correcta es engrosada. Miren, ahí el realce es heterogéneo, la sustancia de contraste. Y observen la tremenda estenosis. A la larga me puede también producir un síndrome de Crohn, una obstrucción intestinal. Terrible, como los también menos secos. O también la resonancia magnética, miren. Esta imagen ponderada, pues, en T1, con contraste. Miren cómo vamos a ver el realce que tiene el contraste en la intestinal baja. La famosa estenosis, ¿no? Miren, y la elongación, en este caso, de la intestinal. Con resonancia magnética. Acá no he utilizado yo tomografía, como ya les he visto. Los tumores los vamos a clasificar en veninos y malignos. No se olviden, dentro de los veninos tenemos el más frecuente, pues, los pólipos y los oleomiómas, ¿no? A diferencia de los malignos, el más terrible será el no carcinoma, pero también puede ser el linfoma. En el caso del linfoma intestinal, el venlanosarcoma. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos de los tumores veninos, en este caso, del intestino delgado? Vamos a ver. Uno de los más importantes, pues, es la imagen de sustracción. Ya les dije que esto debe ser, pues, completamente homogéneo, ¿no? Esto debe ser así, pero sin embargo, miren esta imagen de sustracción. Muy evidente, acá está, pues, también hay alteración de los pliegues, como ven ustedes acá. Hay un engrosamiento y muy didáctico, como ven ustedes en la imagen de sustracción. Esto corresponde, pues, a un ley homioma y un al, ¿no? Ley 1. Y de los tumores intestinales malignos, realmente este es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, los médicos que informamos los estudios, por lo complejo que es, ¿no? Porque, realmente, el intestino delgado, ¿no? No es, cuando uno utiliza la tomografía, pues, con contraste por vía endovenosa, muchas veces nos queda de acuerdo, hay que utilizar, pues, por vía oral para poder vernos estas imágenes como ven ustedes de sustracción, ¿no? Los bordes, como toda la neoplasia, pues, son irregulares, no se olviden, su rigidez, cementaria, el aumento del diámetro, miren, por una estenosis excéntrica. Cuando siempre vamos a hablar de tumores malignos, el gran problema es que invade los órganos, los tejidos, por eso que puede producir también una carcinomatosis, ¿no? En este caso, en el caso del peritoneo, ¿no? El crecimiento, pues, muchas veces rápido, no da neopatías y lo menos que uno puede esperar que nos, nos, en la neoplasia puede dar una, una metástasis a distancia, ¿no? Entonces, ustedes están viendo ahí varios signos cumplen. Entonces, ahí tienen, miren, con la radiografía, con contraste, lo difícil, entonces, como sacarse la batería, y miren la imagen de sustracción. ¿Se acuerdan que les dije la imagen de sustracción va a lo interior? A diferencia de las imágenes de adición va más a lo exterior. Pero ustedes están viendo ahí una imagen, ¿qué es una imagen de sustracción? Como se supone, ustedes sustrae el contraste, ya hemos visto que esto puede ser la forma floreada, ¿no? O tapizar, pero acá no. Si nosotros esto lo, lo mejoramos con una tomografía computada, y vamos a ver perfectamente que lo más probable sea una neoplasia. Entonces, ¿cuáles son los signos tomográficos, o sea, de un carcinoma, o sea, un carcinoma intestinal, ¿no? O sea, un grosamiento también, ¿no? Hay un grosamiento asimétrico. Tiene realce y contraste más de 15 unidades Hansfield por incremento de la vascularización. La estenosis, como les dije, es mucho más frecuente en I1, ¿no? También me da ulceración. La dilatación, ¿no? Las adenopatías también regionales y metástasis. Ahí tienen justamente, miren, una adenocarcinoma endoglobinal. Entonces, ahí tienen, miren, el grosamiento muy didáctico, comparo yo. Miren la perfusión de la pared, se ve hiperdenso solamente de su pared, pero miren acá. Está completamente hiperdenso, pero no solamente eso, me produce una estenosis. Y también una dilatación post-estenótica. Si ustedes miden, con respecto a las otras adenopatías intestinales, está más de mayor diámetro. Y vamos ahora con patología del colon. Miren que, no se pueden quejar ustedes, que estamos revisando todas las patologías, ¿no? Ya la más rara fue de vez en cuando. Entonces, igual en patología del colon vamos a hacer los procesos congénitos, ¿no? Los inflamatorios y luego los tumores, igual venenos o málicos. En caso de los procesos congénitos, pues, lo más frecuente, no se olviden que tenemos en nuestro medio, por el tema de la altura, que esto ya está genético, ¿no? De los pacientes de la altura de nuestro país tienen el problema del dólico megacolon, ¿no? Dólico megacolon, ¿no? Dólico, como es en significado, es doble, ¿no? Code colon y megacolon muy significativa, no solamente respecto al diámetro, sino también a la longitud. Miren acá, por ejemplo, en el caso de la trece anal, esta pregunta vino hace dos años en el examen de resentado médico, ¿no? Que me permite evaluar con qué técnica de imagen la trece anal, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay una técnica que hay que al bebé, sostenerlo de sus pies, ¿no? Colgarlo y ahí en ese rato puede hacer la logografía. Entonces, si hay una trece anal, definitivamente no vamos a ver esa densidad, que yo quiero que sea una densidad radiolústica. Por eso no es difícil hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes, vamos a ver la trece anal, porque hay un proceso ya obstructivo. Porque hay un proceso obstructivo, hay, por un lado, la forma, como les digo, de la misma, de rectos. Esto se va a dilatar. Y si al paciente lo coloco, se le llama el famoso invertograma, porque lo invierto al niño, ¿no? Creo que lo vamos a ver acá mejor. Ahí está, muchachos. Entonces, uno de los, generalmente, un familiar, ¿no? O un operador con su mandil plomado para no irradiarse innecesariamente. Entonces, uno al paciente lo coge de los pies. Como ustedes están viendo, esto es la tibia, el peroné, ¿no? Que ven ustedes acá. Entonces, y este es el fémur de ampobio, que acá se observa de ambos fémurs. Entonces, no se sostiene el paciente y, como ven ustedes, deben ustedes acá, el aire. Por eso que ustedes ven que hay una dilatación de las asas intestinales, ¿no? Bien dilatada las asas, ¿no? Es un recién nacido. Y ven ustedes, miren, la dilatación, como les comentaba, de recto. Y para ningún lado ahí, ¿no? Porque esto debería no deberse tan dilatado. Debe aire, no veo, pero no veo acá. Entonces, esta es una típica atresia anal, ¿no? Y la otra patología bastante frecuente es el dólico-megacol, ¿no? Entonces, el dólico viene de la duplicación. Y acá tienen ustedes, miren, el colon completamente dilatado, ¿no? Con todas sus partes. Acá tienen, miren, el apéndice secal, el secu. No, acá tienen la parte inferior del colon ascendente. El colon ascendente, que es propiamente dicho. El ángulo, pues, el pato, en este caso, del cólico. El colo transverso, miren, la forma que tiene, ¿no? Igual acá, en el ángulo esplénico, el colo descendente y el simoes, ¿no? Todos están unidos a un determinado meso, a diferencia del simoes está suelto. Por eso vamos a ver que hay casos pacientes que tienen una, lo que se llama torsión por, del caso del simoides, que vamos a ver más adelante. El famoso grano de café, el famoso signo, ¿no? Que, de todas maneras, esto, pues, quirúrgico, ¿no? Hay que tener bastante cuidado por la emergencia del paciente. Entonces, la característica del dólico omega colon, por un lado, es el la, en longitud del colon, pues, ya no es de un metro, 1.5 metros. Estamos hablando mayor, ya de dos metros de longitud. Pero no solamente la longitud, por eso que ustedes miren la forma que tiene el colo, ¿no? Con la finalidad de aumentar, pues, no solamente el diámetro, sino también la longitud. Porque el otro, el otro signo es el gran, la gran consideración en este caso del, del diámetro, en este caso del colo. Entonces, las patologías más frecuentes del colo benignas, tenemos la enfermedad diverticular, ¿no? Como ya les dije, los divertículos me dan imágenes de adición, son pequeñas, ¿no? Muchos son periculados o sésiles. Pueden ser únicos, pero tienen las más frecuentes que son a múltiples, ¿no? Y las diverticulitis aguda, no se olviden que me causa también fístulas perfora, ¿no? El gran problema es que va a ingresar aire el peritoneo, ¿no? Que es muy similar a una, a una apéndice. Entonces, miren acá, vamos a ver el famoso divertículo, miren acá, son imágenes de adición, son múltiples divertículos. Pueden ser uno, y aprovechando acá, miren, tenemos el famoso, ¿no? La mordida de la malsana, o sea, de paso, no solamente tienen pacientes divertículos, sino también tienen una neoplasia, ¿no? Ahí tienen, miren, los divertículos, se ve perfectamente siempre el, en la parte central de visualizarse, pues, hipodenso por la presencia, pues, de aire, ¿no? La grasa intestinal, entonces es un divertículo clásico. Y todo el proceso, miren, del proceso inflamatorio, miren la grasa, cómo cambia su densidad, se visualiza, ¿no? El mismo proceso inflamatorio, ¿no? Aumenta su densidad. Entonces, y de los procesos inflamatorios vamos a tener, pues, la colitis ulcerosa, ¿no? La colitis granulomatosa también me da enfermedad de Crohn, no se olviden en el intestino grueso. La tuberculosis, como nunca debo olvidarse, como diagnóstico diferencial a tuberculosis, como también, vamos, el intestino delgado, la tuberculosis es frecuente. Y la colitis isquénica. Entonces, la colitis ulcerosa, ¿no? La clásica también con imágenes de, de contraste, ¿no? Contraste varitado, ¿no? Miren acá, vamos a ver el signo del doble contorno, ¿no? Miren acá el primer contorno, el otro contorno, ¿no? El primer contorno que se visualiza radiolúcido y el otro contorno que se visualiza radiopaco. Y observen, miren, las espículas. Las espículas, como dije, pueden ser múltiples. Miren las espículas. Inclusive, entre pícolas, pícolas, se ve, pues, la imagen del botón de camisa, ¿no? Este es el famoso botón de camisa, o también de los pliegues interdigitales. No se visualiza las austras por ningún lado. Por eso, este es el tremendo daño que tiene la mucosa, no una colitis ulcerosa. Pero, ¿cuáles son los signos? Porque el gol estándar en la colitis ulcerosa es la tomografía. Los signos, vamos a ver, que ya les dije, el aumento de la pared. Muy didáctico acá. Miren, tremendo aumento en la pared. Se ve demasiado, digamos, ya la estenosis. Es una estenosis terrible. También hay un elemento, si ustedes se dan cuenta, del contraste. Hay un realce del contraste. Entonces, igualmente, miren las espículas, ¿no? Como vemos las espículas ahí. Y el mismo proceso, pues, inflamatorio, produce, pues, también hiperemia, incremento de la vascularización. Eso también me produce el incremento de la densidad de la grasa. Y en caso de los tumores benignos, vamos a ver los pólipos. Los más frecuentes, es más, estos pólipos, a la larga se pueden malignizar. No se olviden, los amartomas también, los lipomas. O sea, la trascendencia, la importancia que tiene un pólipo es, si tiene características, magnidad, hay que hacerle exeris. Entonces, pero si ahí no hay sospecha, podemos hacer nosotros un examen, vamos a ver más adelante, que creo que les adelanté, que es la colonografía CT, ¿no? De hecho, muchos pacientes, por miedo, por vergüenza, ¿no? No se desean hacer, pues, una colonoscopía, ¿no? Entonces, hay una alternativa a la colonografía CT. Entonces, ¿cómo lo vemos en una arrografía, no? Este es un pólipo, esta es la clásica imagen de doble contraste. Miren cómo le hemos dilatado el colo. Y no solamente le hemos dilatado el colo, sino también hemos utilizado contraste. Miren qué bonito acá, para que no se olviden, como el contraste tapista de la pared, ¿no? Y voy a, oye, ¿qué pasó acá? Entonces, acá me da una imagen, como ustedes pueden, de adición, como ustedes, ¿no? Un pólipo típico. Y esta es la colonografía que les hablaba, ¿no? Miren la colonografía CT, que me hace una reconstrucción tridimensional de lumen. Y ahí puedo ver perfectamente, miren, el pólipo. Entonces, uno dice, doctor, pero ahí está el pólipo, hay que caracterizarlo mejor. Mejor lo hacemos una colono, y la colono lo hace más visual. Y si hay sospecha, puede que se le excede, ¿no? Sobre todo, entonces, miren acá, con una reconstrucción ya de la colonoscopía virtual. Igual, miren, un pólipo adematoso, ¿no? O estos pólipos adematosos son con mucha frecuencia malignos. Entonces, ahí tienen, mira, ahí está, ¿no? El pólipo. Y si algo ha aumentado en el mundo, no se olviden nunca, ¿no? Sobre todo en los países de Europa, ¿no? Es el cáncer de colon, colon rectal, ¿no? Hay un incremento muy significativo. Todos le asocian, pues, mucho al sedentarismo, a la alimentación, ¿no? Como una de las primeras causas de cáncer de colon. Ahora están muy asociadas, y la importancia de hacer, pues, un examen minucioso, ¿no? Empezando, de repente, con una colono, porque no se olviden que en estadios precoces más del noventa por ciento de pacientes se curan, ¿no? A diferencia de cuando ya pasó este estadio, estadio a docea, es más probable que el paciente recurra. Uno de los grandes problemas que el paciente siempre recurse. Entonces, el tumor más frecuente, no olviden que es el cárcino. Puede haber también adenocarcinomas, linfoma, las metástasis también que he visto en algunos casos. ¿Cómo lo vemos nosotros en el estudio de la largografía, no? Muy didáctico, miren, la dilatación, ¿no? El signo de la mordida, por eso de que acá les he puesto la manzanita, miren, o sea, asemeja la manzanita, miren, acá la pared está completamente engrosada. En otras palabras, estos vienen a ser, pues, no se olviden, no se olviden una estenosis, ¿no? O sea, que acá debemos, miren, dilatación, estenosis, imágenes de su tracción, que es muy didáctico. Una lesión corta. Pero, no olvidarse que el gol estándar para, en el caso del cáncer de colon, es la tomografía. La diferencia del cáncer de recto es la resonancia magnética, no se olviden. Entonces, hay aumento del espesor concéntrico de la pared, igual aumento del espesor y nodalidad del tejido graso, ¿no? En los pliegues retroperitoneales, también hay, cuando hay un realce, la realidad del contraste, que esto es más de 15 unidades de Hansfield, en la estenosis puede haber ganglos mesentéricos, también metástasis a distancia. Entonces, miren, acá una neoplasia, muy evidente, es una tomografía, pues, ventana de tejido blando, ¿no? Corte axial, con contraste, y como ven ustedes, miren, el engrosamiento de la pared es muy significativo, y como ven ustedes acá, pues, definitivamente el aneoplasia, que tiene un realce heterogéneo al contraste, ¿no? Y me está produciendo también, miren, una obstrucción, miren, la dilatación de las asas. Miren, en un plano ya coronal, es un plano axial, en el plano coronal, miren, el espesor de la pared, tremendamente espesor, esto tiene más de 3 milímetros, y me ha producido ya, aparte de la estenosis de las asas, por la misma, engrosamiento de la pared, sino también una obstrucción, esto ya está obstruido completamente, porque miren, acá se ve cómo se ve la dilatación muy, muy significativa del colon. Muchos de los pacientes que nosotros tenemos en el instituto, vienen con ya el antecedente de obstrucción, como les comentaba en la mañana a mis alumnos, muchas veces se desconoce, cirujano, se ingresa por emergencia, y lamentablemente después producen ya un avance, pues, de la enfermedad. Miren, también tiene asitis, o sea, la enfermedad acá ya está muy avanzada, ya tiene signos de carcinomatosis. Acá también miren la anularidad que corresponde, pues, a los metastásicos. Y en caso del recto, no olvidarse que el gol estándar es la resonancia magnética. Entonces, este es un paciente varón, miren, este está en una imagen ponderada en T2, acá tienen, miren, B de bladre, esta es la vejiga, acá está la próstata, miren, la vuestra prostática, la próstata también está aumentada de tamaño, muy didáctico, me está diciendo que está produciendo también problemas a nivel vesicureteral, ¿no? Por la misma, entonces, y en la parte posterior se ve muy didáctico con los cortes sagitales, miren, el recto que vamos a ver es su pared, miren acá, muy homogénea, pero miren acá, cómo hay un engrosamiento heterogéneo, ¿no? De la neoplasia. Entonces, este es un carcinoma de recto, y en los cortes axiales también este es el mismo paciente, se ven en la próstata que está aumentada de tamaño, un poco irregular, no miren la cápsula, todavía está indeble, acá también podemos ver algo de la cápsula, y acá de la cápsula prostática me refiero, y óxido, y miren el engrosamiento de, en este caso, del recto, que me está señalando las flechitas, que hay compromiso de la serosa, ¿no? Que es una de las cosas que no debemos nosotros esperar, no, ir al compromiso de la serosa, porque ahí las probabilidades de metástasis aumentan. Y en caso del carcinoma de colon, ¿no? Por PET-CT, hoy por hoy el PET-CT es excelente para ver sobre todo recurrencia de enfermedad, no tanto para el estadiaje, como ven ustedes, tanto la resonancia como la tomografía, sino más bien para ver ya lo que es recurrencia, respuesta a tratamiento, que es otra de sus indicaciones, para ver también. Entonces, acá básicamente vamos a ver el incremento del metabolismo en el tumor, puede ver también los ángulos regionales, metástasis hepáticas, pulmonares o cerebrales. ¿Qué radiofármaco que seguimos utilizando en nuestro país? Es la FDG-fluo 18, ¿no? Entonces ahí tienen, miren, un cáncer de colon con tomografía, ¿no? La masa es una masa, pues, tensa, ¿no? Me produce, pues, con ustedes, o está produciendo obstrucción por la dilatación de las asas. Y aparte, esta masa que ustedes tienen una intensa actividad motovol, un aumento de la actividad motovol muy significativo, se visualiza, pues, con bastante avidez. Pero también el cáncer de colon, como ya les dije, puede hacer metástasis, lo más frecuente el cáncer de colon rectal, no saben que las metástasis son hepáticas, pero puede, ahí siguen las pulmonares, por ejemplo, como esta lesión que está solitaria, como ven ustedes, sería del patrón de nubulomasas, es un nubulo hiperdenso, ¿no? De forma irregular. Y cuando la hago y el PET-CT, observen que tiene una intensa actividad metabólica, una intensa actividad metabólica. Muy bien. Entonces vamos a ver con las preguntas. Primero les voy a, mientras también les paso lista.